¡Vámonos! Año de 1959 han contado Murió Reynaldo Martínez, el gobierno lo ha matado Es el giro de Mojar, qué pueblo tan afamado No tuvo ningún amigo que a tiempo le haya avisado El señor Ramón Valdivia no le quiso la razón De acuerdo con el gobierno, fue a darle la entretención El giro de Mojar, el venado se paseaba Con su pistola apagada, la gente lo respetaba Cuando el gobierno llegó, haciendo la gente a un lado Con sus armas preparadas para tirarme al venado A los primeros brazos, el venado cayó herido La gente se ha montonada, a ver qué había sucedido Hay gobierno de este pie, qué gobierno tan cobarde Lo mataron por la espalda, le tuvieron miedo a hablarle Con Juan Guadalupe Martínez, que entrenada la servió Con su pistola en la mano, su caballo lo salvó Decía Reynando Martínez, cuando estaba agonizando La muerte quita el orgullo, no se la ven recargando Adiós mi lúdita, 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 adiós mi l Vuela y vuela paguita para tener sol vallado Estas son las mañanitas en un reinado el venado